Buenas, mañana a esta hora se podrá reclamar este accesorio con alrededor de 100 a 200 copias en este juego. Deberás de estar dentro de su grupo para poder hacer eso. Ya está disponible esta gorra de soda con 150 copias en este juego. Se requiere de 110 mil puntos para poder conseguirlo. Te dejaré algunos códigos que te darán puntos. Este carrito de hamburguesa con menos de 2 mil copias lo puedes conseguir con una pequeña probabilidad en la ruleta del juego, pero únete a su grupo para poder girar la ruleta cada 15 minutos. Este adorable peluche de mano estará disponible pronto en esta experiencia. Desconozco la fecha y la cantidad de copias que tendrá, pero tendrás que unirte a su grupo si quieres conseguir una copia. Nuevo código para este juego, te da 80 mil puntos, expirará pronto. Nuevos accesorios filtrados de este juego, desconozco si alguno vaya a ser gratis por medio de puntos o victorias. Tenemos otro nuevo código para esta experiencia, te otorga 35 mil puntos, expirará en un rato. Se volvió limitado gratis otro cabello para este juego, por ahora son 3 los cabellos que se podrán conseguir en esa experiencia. De momento no sabría cuándo estarían disponibles para todos. Estas gafas se lanzarán mañana entre este horario, tendrás que estar dentro de sus dos grupos para poder conseguirlo. Dale like a este juego también para aumentar las copias que tendrá. Aunque desconozco el juego en donde se reclamará el accesorio, así que estate atento al creador UGC unos minutos antes de su lanzamiento. Curiosamente se había creado una cuenta muy similar a la de Roblox, lo único que lo diferenciaba era que en vez de la letra L, tenía la letra I pero con mayúscula. La cuenta que acabo de mencionar fue eliminada hace poco, pero recientemente se volvió a crear otra con el mismo usuario. Se insinúa que se está usando el soporte de Roblox para poder usar usuarios anteriormente baneados. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos.